Estaba demasiado pesado y no se envió bien, pero vamos a tratar de otra forma o algo para que la puedan tener. O por último se la envió bien a León y que la suba al campo virtual que es más fácil y puedan descargarla. Me parece mucho que la había subido porque yo se la envié hace más de una semana. No sé si este sería lo que pesaba como 60 megabytes, algo así, dijo que había algo que pesaba mucho. El paper pesaba muchísimo y era un paper súper sencillo, no sé qué pasa con las cosas que pesaban tanto, pero bueno. Esperemos que podamos de alguna forma poder enviarla, ¿ya? De antemano les pido disculpas si escuchan gritos porque tengo dos hijos chicos, así que les aviso que se escuchan un grito de mamá o me tiran el pelo o algo, es normal en mi día a día. Pero se los advierto antes. Ya chicos, vamos a ver entonces lo que es la organización eucariota. No la vamos a ver en tanto detalle como, no como a mí me gustaría, sino que la vamos a ver como introductoria, porque ustedes posteriormente van a tener clases de organelos específicos. Por ejemplo, van a tener una clase de mitocondria, deberían de tener una clase de núcleos, solamente de núcleos. Pero hoy día vamos a ver la organización eucariota en su totalidad, como un todo, ¿ya? Yo tengo acá un pauteo, por eso es que voy a estar cambiando hojitas, ¿ya? ¿Cómo se cambia aquí? Ahí. Yo siempre parto presentando un poco el laboratorio, siempre cuando, así como a ustedes, les pido que se presenten, también yo presento al equipo de trabajo de nuestro laboratorio, que somos bastantes personas en realidad, y es un laboratorio el cual se creó básicamente para la identificación de nuevos marcadores moleculares, ya esto en base a las necesidades de la medicina personalizada. ¿Qué es lo que se buscó? Se buscó ensayos moleculares útiles para detección, diagnóstico, previsión y tratamiento, básicamente biomarcadores. Y esto hizo la formación del laboratorio, que actualmente se llama Laboratorio de Biología Integrativa, hasta hace unos años se llamaba Laboratorio de Patología Molecular, tratamos de ponerle un nombre que ampliara un poco lo que estábamos realmente haciendo. Y pertenecemos, bueno, a VivoREN de la Universidad de la Frutera. Acá algunas fotitos del laboratorio, están un poquito añejas las fotos, del otro día hablábamos justamente eso, de que estábamos todos más viejos, y la verdad es que hay varias personas que ya no están en el laboratorio, sin embargo es en nuestro equipo de trabajo, tenemos que actualizarlo como bien les digo. Y acá ustedes pueden ver un poco el organigrama de las personas que trabajan, la dirección, como dijo León al principio, yo trabajo harto con Carmen Gloria, quien es la subdirectora de investigación, subdirectora además de la directora de investigación del laboratorio. Esa parte de trabajar juntas y somos muy amigas, entonces trabajamos bastante cómodas juntas. Tenemos investigadores postdoctorales, en este minuto tenemos dos investigadores postdoctorales, asistentes de investigación, Jaime López, Donis Menzel, Alejandra Andana, estudiantes de pregrado, de posgrado en este caso, aquí me falta ingresar a mi nueva alumna, que todavía no llega, así que por eso no la he ingresado aún, pero hay varios alumnos que están ahí, que siguen trabajando, bueno, Irene Cartas no está trabajando con nosotros, Bárbara Mora ya se tituló, Daniela León igual, para ver si tengo que actualizar esta diapositiva, pero dentro actualmente, ¿quiénes están? María Elena, Tomás Salvo, Fernando Labo, Sebastián Dubo, y creo que esos son los alumnos que en este minuto están más la alumna que va a llegar, ¿cierto? Estudiantes de pregrado, bueno, hay varios estudiantes de pregrado que están circulando, esto es que están acá, son alumnos que están de forma permanente, los alumnos de pregrado siempre son migratorios, porque trabajan un semestre, un año, hay otros que les queda gustando, están más años, pero es bastante más migratorio, digamos. Y algunos investigadores invitados, que yo no los pongo como colaboraciones, porque son parte nuestra, también trabajan junto a nosotros, que son Ismael Riquelme, de la Universidad Autónoma, Juan Carlos Roa, que ustedes lo vieron en las fotos anteriores, un canocito que estaba ahí, aquí, Juan Carlos Roa es él, que también es parte nuestra, de la Universidad Católica, donde tenemos convenios para trabajar también, y directamente los alumnos pueden hacer cualquier cosa de sucesión allá. Patricia García, también de la Universidad Católica, también formada junto a nosotros acá en la Universidad de la Frontera. Y Michelle Abanto, quien es parte nuestra, porque es el esposo de una de nuestras encargadas de bioinformática, que es Luis Isanela, y es el encargado de bioinformática, por lo tanto yo siempre lo pongo como investigador invitado del laboratorio, ya que tenemos muchos proyectos en conjunto. Aquí hay algunas de las líneas de investigación de nuestro laboratorio. Nosotros trabajamos en distintas áreas, en tumores, principalmente en el área de cáncer, tumores ginecológicos, los principales que trabajamos son cuello uterino, mama, ovario, en tumores digestivos, en cáncer gástrico y colon, y en otros tipos de cánceres como el piel no melanoma. ¿Qué es lo que hacemos en ello? Bueno, estudiamos la patología molecular de estos cánceres, también tenemos proyectos de ciencia básica, o estamos desarrollando algunas cosas en ciencia básica. También biomarcadores genéticos y epigenéticos, detección temprana y progresión en cáncer, mecanismos moleculares y celulares de la invasión y la metástasis del cáncer, la biología de la resistencia y quimioterapia, fototerapia y radioterapia en cáncer, desarrollo de herramientas diagnósticas para detección de virus papilón humano y otras infecciones de transmisión sexual. Para esta línea nosotros hemos desarrollado dos kits para la detección de estos microorganismos, y una línea que ha agarrado mucha fuerza y que nos gusta muchísimo es la última que está acá, que es los microorganismos y su asociación con cáncer. Bueno, detectando HPV, helicobacter pylori y virus amnisterbal, son los microorganismos que más hemos estudiado en esa línea. Ahora ya entrando en el tema de la clase, que es la organización eucariota, vamos a partir estudiando un poco de la historia de la biología celular, y para eso es súper importante que entendamos un poco cómo ha sido la evolución a través del tiempo, de lo que nos ha permitido estudiar la biología celular, que es la invención del microscopio. Esta invención del microscopio partió en el año 1600, 1590 para ser más exacto, ya donde se empezó a hacer el primer modelo de microscopio, y esto debido a que la mayoría de las células son tan pequeñas que el ojo humano no puede llegar a verlas, ¿cierto? La invención del microscopio ha permitido estudiar las células en mayor detalle. Acá podemos ver que el primero en trabajar en esta línea fue Hans y Zacharias Hansen, fue el primero que compuso un microscopio, el cual estaba estructurado por un objetivo, por un tubo y un ocular. Posteriormente, en el año 1600, Galileo Galilei desarrolló un microscopio, pero este fue diseñado principalmente para observar insectos, pero ya contaba con todas las herramientas para poder observar a un organismo más pequeño. Aproximadamente en 1653, Anton van Leeuwenhoek adquiere un microscopio simple, ya el primero que ya podríamos llamar como un microscopio, que magnifica objetos 200 veces. Él pudo ya observar algo 200 veces más grande, y ahí observó células sanguíneas, bacterias y organismos simples, pero diluyéndolos en una gota de agua. Eso fue lo primero que él hizo para poder observar. Ustedes ven acá en la diapositiva, esta es la forma en la cual tenía este primer microscopio, que es el primero que podríamos decir que pudo realmente observar células las cuales a simple vista no podían verse. Posteriormente, en 1970, para ser más exactos, en 1665, ya que fue cinco años antes, pero siempre se muestra como en 1670, Robert Koch, que es un científico inglés, luego de mejorar el diseño del microscopio anterior, observó un pedazo de corcho, ya muy delgado. Él lo cortó, hizo como un microcorte, y observó estas pequeñas celdillas que ustedes pueden ver en esa parte, y las cuales se ven muy similares a las celdillas de una colmena. Y fue cuando entonces él se refirió a estas celdillas con la palabra célula. A pesar de no haber observado células vivas, se le considera la primera persona que observó y identificó células. Por lo tanto, es como el primer acercamiento ya a la observación de un tejido celular. Posteriormente, en 1831, un científico reconocido, Brown, identificó la existencia general del núcleo. Ya anteriormente teníamos ya que habían observado células, que se sabía que habían organismos más pequeños, pero todavía no habían definido ni observado el núcleo. Y el primero en hacerlo fue Brown. Y él lo hizo en células de flores de pensamiento, que es esta flor que está acá. Que estas flores, las células más grandes que se pueden observar, simplemente son las de pensamiento. ¿Ya? Y empezó recién a observar todo lo que era en constitución, más bien celular. Posteriormente, en 1830, o en la década de los 30, se introdujeron los microscopios acromáticos. Permitiendo observaciones histológicas ya más precisas. También se hicieron mejoras en la preservación de tejidos y técnicas de tratamiento. Desde ahí, se ha evolucionado lo que nosotros actualmente podemos ver en microscopía. Hoy en día, los microscopios son mucho más avanzados, se conectan a un celular, tienen pantallas táctiles, y nos permiten poder observar tejidos celulares y poder incluso hacer reacciones sobre ellos. ¿Ya? Y eso nos lleva, y ese microscopio cromático diseñado en 1830, nos lleva a la evolución de lo que actualmente tenemos. Esto da el inicio de la teoría celular. ¿Ya? Y la teoría celular se inicia en 1830 aproximadamente. ¿Por quién? Primero, el botánico Matías Yacob sugirió que todas las estructuras alimentales de planta estaban compuestas por células o subproductos. El siguiente año, Teodoro Shuguan, ¿Ya? Que ahí están los años de data de vida, que es un zoologo, ¿Ya? Hizo la misma teoría, la misma conclusión que Matías Yacob, pero en células animales. Y dijo que las partes elementales de todos los tejidos son las células, y hay un principio universal de desarrollo por las partes elementales, que este principio se llama formación celular. Posteriormente, Matías Schleider dijo que la primera parte de la generación de células es la formación del núcleo. Y él habló algo de la cristalización de una célula, de una sustancia intracelular, a la que él llamó citoblasto. ¿Ya? Esto es un poco con lo que respecta a la teoría celular inicial. Con el subsecuente alargamiento progresivo de este material condensado, formado por una nueva célula. ¿Ya? Esta teoría él la denominó libre formación celular. Posteriormente, en el año 50, fue refutada su teoría por Rudolf Birchow, que ustedes pueden ver acá, quien demostró que las células se forman a través de la escisión de otra preexistente, convirtiéndose así en la base de la teoría de la formación de tejidos actual, aunque los que mecanismos de división en ese minuto todavía no se entendían. Todo esto nos dio pie a las actuales teorías celulares. ¿Ya? La teoría celular que básicamente todos conocemos y que dice que todos los organismos están compuestos por una o más células y que la célula es la unidad básica, funcional y estructural de los organismos y que toda célula proviene de otras células preexistentes. ¿Ya? Aquí es la típica teoría del huevo o la gallina. O sea, siempre antes de una célula tiene que haber otra célula. Por lo tanto, ahí se generan muchas de las teorías. Por otro lado, está la teoría celular moderna, la que dice que todo ser vivo está formado por células o sus productos de secreción y que la célula es la unidad de la materia viva, sus funciones vitales del organismo se producen dentro de la célula o su entorno inmediato, controlado por sustancias que segregan. Cada célula celda es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su entorno. O sea, la teoría celular moderna también incluye lo que hace la membrana plasmática. Y en una célula todas las funciones vitales encajan de modo que una célula es suficiente para tener un ser vivo. O sea, según la teoría celular moderna, ya una célula se puede denominar ser vivo, ¿ya? Por lo tanto, la célula es la unidad fisiológica de la vida. Además, cada célula contiene toda la información genética y toda la información hereditaria necesaria para controlar su propio ciclo y el desarrollo y funcionamiento de un organismo de su tipo, así como para la transmisión de esta información a la siguiente generación de células. Por lo tanto, la célula es la única unidad genética. Eso es lo que menciona la teoría celular moderna. Ahora entremos de lleno a lo que es la célula eucariota, pero para eso tenemos que definir lo que es una célula. Muchas veces nosotros, como biólogos celulares, nos preguntan qué es una célula y nos quedamos como pensando porque es algo tan básico que muchas veces no lo cuestionamos como tal. Pero básicamente la célula se define como la unidad morfológica y funcional de cada ser vivo. La célula es el organismo pequeño, más pequeño, que puede considerarse vivo. Y existen organismos los cuales son unicelulares y pluricelulares. Existen dos tipos de células. Hasta las células procariontes, que son las células que crecen sin envoltura celular. Pueden ser autótrofas. Muchas de ellas son unicelulares, muchos de estos organismos. Las autótrofas pueden ser quimiosíntesis o fotosíntesis, sus mecanismos de alimentación. O heterótrofas saprófitas, que son las que se alimentan de restos de animales o vegetales en descomposición. Parásitas también pueden ser que obtienen el alimento de un hospedero al que perjudican pero no matan. Simbióticas, que son células las cuales obtienen materia orgánica principalmente de otro ser vivo el que también favorece. Acá podemos ver algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, pseudomonas, salmonella, ecoli, yardia. Son algunos ejemplos de células prokaryotes que son como más típicas. Ahora la célula que vamos a estudiar nosotros es la célula eucariota, ya que una de las principales características en diferencia de las células prokaryotas es que su material genético se separa del citoplasma. Están compuestas por diferentes organelos, los cuales tienen cada uno una función en particular. el núcleo es el que contiene su material genético y está asociado siempre su material genético a proteína. Existen dos tipos acá de las células prokaryotas que son las animales y las vegetales, ya. Y su principal diferencia entre el animal y la vegetal es que tiene una pared celular y la otra no, que es la célula vegetal. Y además la presencia de algunos organelos como son los cloroplastos y un vacuolo de mayor tamaño que lo vamos a ver un poquito más adelante. Las vegetales además son aeróbicas y bueno, ambas se reproducen por mitosis y por meiosis. Aquí algunos ejemplos de células eucariotas. Podemos ver unas células secretoras pancreáticas que son las que están acá. Células epiteliales de coyuterino con un núcleo bien definido, por lo tanto estas no tienen lesión. Este es un catáfilo de cebolla que se utiliza muchísimo para poder ejemplificar lo que es la mitosis meiosis. Y acá podemos ver una célula de una hoja, un corte transversal en hoja que se pueden ver claramente los cloroplastos porque son bastante abundantes dentro de esta célula. Acá está la típica tabla que resume la diferencia entre una célula prokaryota y eucariota. Bueno, que las principales diferencias son que las células prokaryotas generalmente son más pequeñas y simples que las células eucariotas a nivel celular. Además de la ausencia del núcleo, los genomas son más complejos y no contienen organelos o citoesqueletos. Ya es básicamente lo que podemos ver acá en el rastro. Acá también está la principal diferencia entre las células vegetales y la célula animal y dentro de las principales diferencias que podemos ver comparten la mayoría de los organelos. Sin embargo, la célula animal a diferencia de la vegetal tiene centriolos y vacuolas más pequeñas y la célula vegetal tiene un vacuolo más grande, pared celular que a diferencia de la célula animal esa pared vegetal permite que esté siempre turgiente la célula por eso es que cuando uno toca una planta no es tan blanda como tocar una célula animal, como tocar nuestras manos por ejemplo. Y bueno, los cloroplastos que les permite ser autótrofas que es una característica que a muchos nos gustaría tener pero que les permite alimentarse mediante el sol. Bueno, partamos con la membrana celular la cual tiene una estructura todos sabemos un poco lo que es la función pero igual la vamos a ver pero la estructura básicamente de la membrana celular es una capa fosfolipídica bilateral que es lo que podemos ver acá una capa bilateral. Este modelo se caracteriza por ser un modelo del mosaico fluido ya que es una membrana de proteína cuyas funciones principalmente son de protección comunicación selección de sustancias que ingresan o salen básicamente es el filtro respuesta al medio ambiente y reconocimiento de agentes externos como también el reconocimiento para la internacionalización de estos mismos agentes externos. La membrana celular básicamente la membrana celular claro no es lo mismo que la pared celular eso es súper interesante e importante de decir porque la mayoría de las células excepto las células animales tienen pared celular y las paredes celulares si bien son un material vivo y se utilizan para evitar que las células estallen principalmente ya las células tienen esta pared principalmente para poder como el vacuolo es más grande el vacuolo puede adquirir mucho líquido y puede hacer que la célula estalle entonces permite que la célula mantenga su forma y no estalle. Así también les da la estructura la cual tienen que tener la forma la cual tienen que tener las células vegetales ustedes no ven que una planta engorde por ejemplo como las células animales ¿ya? Las paredes celulares son porosas y permiten que casi todo cruce ¿ya? Tienen poros no tienen como esta selectividad que tiene la pared celular la membrana celular perdón mientras que la membrana celular es una barrera que regula como les decía lo que entra y sale de la célula esa es una de las principales diferencias la otra simplemente le da confort soporte pero no es selectiva tiene poros de ingreso y salida es muy importante mencionar que los carbohidratos si bien están asociados a la membrana celular que a este mosaico fluido los carbohidratos no se insertan en la membrana como se insertan las proteínas ¿ya? ¿y esto debido a qué? debido a que los carbohidratos son demasiado hidrófilos para eso se unen a proteínas incrustadas que son las glicoproteínas acá podemos observar la composición de una membrana en lípidos tiene un 40% en proteínas un 50% y en carbohidratos tiene un 10% otros organelos de los que podemos hablar de lo que respecta a la célula eucariota están uno de los organelos más grandes que tiene la célula eucariota que es el citoplasma muchas veces no lo consideramos como organelo sin embargo si es un organelo que es el responsable de albergar a todos los organelos de las células alberga el sistema de endomembranas e inclusiones celulares ¿ya? que es un ambiente esencial para las reacciones metabólicas y está compuesto principalmente por agua y proteínas ¿ya? en este citoplasma se encuentra el esqueleto de la célula que le permite a los organelos estar ubicados en el lugar en el cual tienen que estar ubicados que es el citoesqueleto que es un sistema complejo tridimensional de fibras proteicas que se unen a las membranas celulares entre sí ¿ya? le da la forma a la célula permite la movilidad y motilidad de la célula y la respuesta al microambiente circundante acá podemos observar básicamente algunos de los componentes del citoesqueleto la actina los filamentos intermediarios los microtúbulos que se pueden observar básicamente acá en algunas fotografías que nos permiten visualizarlo como se ve ¿ya? acá se pueden ver las diferentes estructuras que tiene el citoesqueleto por otro lado están los ribosomas los ribosomas son un organelo que dentro de mis organelos favoritos ¿por qué? yo creo que son los responsables de la secreción proteica ¿cierto? están dispersos dentro del citoesol el ribosoma que uno siempre se lo imagina el ribosoma con sus dos estructuras la mayor y la menor ellos siempre están dispersos en el citoesol en forma separada y se unen solamente para poder transcribir o también pueden estar aparte de sueltos dentro del citoplasma pueden estar fijos al retículo endoplasmático rugoso que por eso que se le llama rugoso ¿cierto? y está formado el ribosoma básicamente por dos subunidades distintas compuestas por proteínas y por RNA ribosomales básicamente que es lo que podemos ver acá estas dos unidades siempre están separadas y se unen solamente para leer el RNA mensajero ¿cierto? y dentro de este ribosoma existen tres unidades de lectura que son la E, P y A y que estas unidades de lectura básicamente son para poder descifrar el mensaje que viene en el RNA mensajero en el E de exit P para la lectura y el A de ingreso y así se va leyendo siempre se lee en la unidad P que es donde se lee la tripleta de lectura del mensaje Otro de los organelos como tal es el retículo endoplasmático ya sea rugoso o liso el cual participa también en lo que respecta a la producción de proteína principalmente el rugoso que es el que está compuesto por todos sus bordes por ribosoma ¿ya? y ¿qué es lo que principalmente hace como organelo? se utiliza para el plegamiento de las proteínas y el control de calidad y el envío o sea no todas las proteínas cumplen con los parámetros de calidad establecidos y por lo mismo este organelo es el que se encarga de poder visualizar ese punto ¿ya? está lleno de ribosomas porque básicamente los ribosomas están enviando el polipéptido para que ingrese y pueda ser chequeado y luego pasar el retículo endoplasmático liso la cual está asociado producción y metabolismo de las grasas por eso es que es liso y las hormonas esteroides ya este es suave porque no está salpicado de ribosoma y que está asociado más bien a grasas suaves y resbaladices por eso que se le llama retículo endoplasmático liso por otro lado está el aparato de Golgi ya que ustedes pueden ver acá bastante vesicular este organelo está presente en todas células cariontes siempre a excepción de los glóbulos rojos y de la célula epidérmica ya y básicamente está compuesto por cisternas discoidales que es lo que podemos ver acá aplanadas rodeadas de vesículas como las que pueden ver que son vesículas secretoras y que es lo que hace básicamente se encarga del empaquetamiento celular clasifica las proteínas y lípidos provenientes del retículo endoplasmático transporte y maduración de las proteínas ahora porque no está en las células de glóbulos rojos y las células epidérmicas porque estas son células bastante más maduras que ya pasaron por todo este proceso y no requieren de un aparato de Golgi otro organelo son los lisosomas ya que los lisosomas básicamente se pueden definir como el estómago o el sistema digestivo de las células ya que lo que hacen es degradar todo el material captado por el exterior de las células como también lo que dentro de ella está como obsoleto o ha tenido una muerte celular por lo tanto son los encargados de eliminar y digerir todo lo que tiene las células otro organelo creo que uno de los organelos que más me gusta quienes le he hecho clases anteriormente siempre les hablo de estos organelos sin embargo no voy a hablar mucho más allá de él porque creo que tienen una clase posterior con el doctor Farías que es de mitocondria y básicamente este organelo la mitocondria es la encargada de la formación de energía dentro de las células ya es la responsable de la mayor parte de la energía útil derivada de la degradación de carbohidratos y de ácidos grasos que convierte este en atope ya los carbohidratos entre los carbohidratos se encuentra la glucosa entonces son los que permite la producción del ATP aquí está el ciclo de Krebs y todo eso que ustedes en su minuto quizá en el colegio o amaron o odiaron pero básicamente lo van a ver posteriormente cuando vean la clase de mitocondria ya bueno todos estos procesos y todo lo que se produce del ATP es gracias al proceso de fosforilación oxidativa cierto y otro punto importante de la mitocondria a recalcar es que y que lo vamos a ver en el artículo que contiene su propio DNA que codifica para la RNA de transferencia y ribosomales y algunas proteínas pero más bien mitocondriales otro organelo que también muchas veces se nos olvida como organelo sin embargo es el más importante de todos a mi criterio es el núcleo que es el organelo que contiene la información genética del ADN ya el nucleolio y la cromatina aquí ocurren importantes procesos celulares como son la replicación del DNA síntesis del RNA mensajero síntesis de ribosoma y es delimitado también por una membrana nuclear o sea el núcleo también tiene su propio filtro no puede ni entrar ni salir todas las cosas tiene un filtro de que es lo que ustedes pueden ver acá un complejo de poro nuclear este complejo de poro nuclear por ejemplo permite que el RNA mensajero según sus cargas pueda salir pero no permite que este RNA mensajero pueda volver a ingresar entonces más bien el núcleo tiene una actividad selectiva para eliminar ese el exterior pero no le permite ingresar a cualquier proteína sino solamente las proteínas necesarias para que este núcleo pueda funcionar acá podemos observar algunas fotografías ¿cierto? de cómo se visualiza el núcleo en una en una imagen ustedes pueden ver acá el núcleo se ve claramente esto no no tengo claro bien de qué es esta fotografía pero como les decía las flores los pensamientos es una de las cuales se puede observar de mejor forma el núcleo bueno este núcleo acá es un núcleo condensado porque normalmente el núcleo no se observa de esta forma porque más bien está en con el DNA que está disperso ¿cierto? acá se puede observar el DNA que está bien condensado bueno esta condensación del DNA se da en el tiempo de división celular ya antes cuando uno puede observar un núcleo en esa forma uno sabe que la célula está pronta a dividirse ¿ya? y esta condensación de la cromatina varía dependiendo de la especie o en el número de cromosomas varía dependiendo de la especie no la condensación perdón en el caso de los humanos nosotros tenemos 23 pares 46 cromosomas y tenemos dos tipos de cromosomas se les dice dos tipos de cromosomas pero más bien son las dos formas las cuales adquiere un cromosoma que son la forma de metafase y anafase lo que nosotros siempre observamos cuando nos muestran una fotografía de un cromosoma es un cromosoma metafásico que es como lo que podemos observar acá ¿cierto? que tienes su cromosoma más cromátida hermana y que esto implica que está listo para ser dividido en la división celular dentro de la función de estos cromosomas bueno facilitan el reparto en material genético contenida en el DNA de la célula madre además nos permiten por ejemplo los ligamientos recombinación los crocinobes y todo lo que nosotros hemos aprendido en las clases de genética debido a que los cromosomas son los encargados de poder hacer todos estos procesos acá en esta fotografía podemos ver por ejemplo los cromosomas en metafase acá podemos ver cómo se visualizan en el microscopio y también en una misma fotografía podemos ver otras células que tienen los cromosomas en interfase cada célula es independiente una de otra para los procesos celulares por lo tanto eso nos permite poder ver acá células que están en metafase otras en interfase otras en profase porque cada célula como les dije es independiente bueno eso es lo que respecta a la clase de organización eucariota quiero saber primero las consultas y también tenemos que hacer la discusión del